¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Cosas de Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que tenemos que hablar sobre Reggie Jackson, Colin Sexton y Kevin Durant. Tenemos que hablar de Reggie Jackson porque en el training camp de Paul George ha hablado sobre precisamente StopPG y Los Ángeles Clippers y Reggie Jackson pues bueno, ha confirmado, ha afirmado que estuvo cerca de retirarse por todas las críticas que recibía de los fanáticos de la NBA, etcétera, etcétera. Y bueno, pues todas estas críticas, según Reggie Jackson, hicieron que él mismo se llegara a cuestionar y bueno, pensó en la retirada. Tenemos que hablar del interés de Miami Heat en Colin Sexton, ya sabéis, ayer hablábamos de que Miami Heat puede estar enfocando su interés en la Marcus Aldridge y también ahora mismo estaría enfocando su mirada en Colin Sexton y aparte tenemos que hablar de Kevin Durant porque se ha abierto el debate tras las palabras de Shaquille O'Neal y su crítica a KD por lo que está haciendo, se ha abierto el debate sobre el gran error de Kevin Durant. ¿Kevin Durant es un líder o sigue a un líder? El líder de los Brooklyn Nets, no en cuanto a juego, ya me entendéis, más allá del juego, es Kyrie Irving y Kevin Durant se deja guiar por Kyrie Irving para Skip Bayliss, sí. En primer lugar, os pongo en contexto porque Reggie Jackson, bueno, pues no se ha guardado nada, no se ha mantenido en silencio sobre sus sentimientos hacia Paul George y Los Ángeles Clippers expresando a menudo lo agradecido que está de, bueno, por la organización, lo que han hecho por él, etcétera, etcétera. Entonces, os pongo, repito, en situación, Paul George realizó un training camp en el sur de California donde, pues bueno, tuvo de invitados a Reggie Jackson y a alguno de sus amigos. Paul George habló y dio consejos, pues bueno, a la gente que estaba allí y que había acudido al training camp, pero fue Jackson quien les recordó a todos que no dejen que nadie les quite la alegría de hacer algo que aman, ¿no? Como por ejemplo es jugar al baloncesto, diciendo, cuando estaba en Detroit para mí era divertido, la organización no era, no tuvieron mucho éxito, llegamos a los playoffs, cuando llegué allí, al mismo tiempo pasé por muchas lesiones, entonces, como dije, pasando por la duda, los detractores, las críticas de los fanáticos, realmente comenzó a hacerme cuestionarme a mí mismo. De hecho, me hizo llegar al punto en que, con suerte, no dejes que nadie te haga esto en la vida, pero sácale la diversión a las cosas que te encanta hacer, porque realmente me iba a retirar. Recordar que Reggie Jackson, pues bueno, jugó casi cinco temporadas para los Pistons, de 2015 hasta 2019, firmó un contrato de cinco años y 80 millones de dólares después de ser traspasado a Uki, bueno, desde Uki y Zander, pero, bueno, luchó con lesiones, irregularidades, luego, pues bueno, aceptó un buyout con los Pistons a los 29 años, sin saber que le depararía el futuro, y luego, pues bueno, fue reclamado desde Los Ángeles Clippers, donde realmente, pues a él le terminarán fichando para formar equipo con Kawhi y con Paul George. Mis salvavidas, la razón por la que me ven tan feliz es que mi hermano aquí me salvó. Me llamó, me dijo que iban a venir a buscarme. Nos reunimos de eso hasta el día de hoy, porque en realidad lo dejé pasar. Él estaba como, sí, te vamos a atrapar, te vamos a contratar. Yo estaba como, sí, lo que sea, me iba a jubilar, como en mi mente me siento. Así que vino y me atrapó, y no tuvimos el mejor año el primer año que llegué allí. Pude recuperar la salud, estaba jugando con mejores jugadores, así que no tuve que jugar tanto. Ya sabéis que Reggie Jackson firmó un contrato de dos años y casi 22 millones de dólares con Los Clippers, después de una sólida carrera en playoffs en 2021, concretamente 21,59 millones. No fue titular en el primer juego y en el segundo de la primera ronda contra Dallas Mavericks. Y bueno, pues al final Reggie Jackson lo ha hecho bastante bien, se ha convertido en un jugador importante. Cuando no ha estado Kawhi Leonard, muchas veces se ha convertido en el escudero de Paul George, ¿no? Era como Paul George es el líder en cuanto a puntuación, en cuanto a cancha de los Clippers, pero el que seguía y el que apoyaba a PG era Reggie Jackson, ¿no? Para mí me parece que ha sido uno de los mejores aciertos en cuanto a fichajes de los Clippers durante las últimas temporadas. Me ha sorprendido mucho que haya hecho esta revelación en el training game de estuve a punto de retirarme porque por todas las críticas, mi etapa en los Pistons, llegué a dudar de mí, llegué a cuestionarme hasta el punto de poner punto y final a mi carrera, pensarlo. Realmente creo que se demuestra que un jugador así no debería de retirarse, pero también demuestra lo que muchas veces os digo, ¿no? Las decisiones como agente libre son muy importantes. No es lo mismo irte a un equipo que a otro. Y muchas veces no quiero decir que Reggie Jackson lo haya hecho con los Pistons, porque al final fue traspasado desde Oklahoma. Pero es cierto que, por ejemplo, si tú firmas como agente libre por un equipo que realmente no compite por nada, puedes, puedes, si sale encima muy mal, puedes truncarte la carrera. Imaginaros, The Andre Eaton. The Andre Eaton iba a ir a Indiana Pacers, lo que pasa que Phoenix Suns se lo quedan porque igualan la oferta de Indiana Pacers, porque al final es un agente libre restringido. Si The Andre Eaton, por mucho talento que tenga, se va a Indiana Pacers, e Indiana Pacers se la pega, como por ejemplo se la han pegado tantos otros equipos en el pasado, imaginaros que hubiera pasado con The Andre Eaton. Si el equipo no funciona y no consigue victorias de Andre Eaton, estaría cuestionado. Su nivel ya no sería el mismo. Los focos ya no enchufarían a la figura de Andre Eaton como antaño, por ejemplo, en Phoenix Suns. Esto todo es un supuesto caso, pero no sé si me entendéis. La decisión de, e incluso la suerte, de que no te traspasen a un equipo que está en el limbo total, la decisión de firmar como agente libre por un equipo que no está en el limbo total es muy importante. Fijaros Brandon Jennings y Josh Smith. Josh Smith se va de Atlanta a Detroit. Brandon Jennings se va de Milwaukee a Detroit. Y pongo Detroit porque al final es el equipo, uno de los equipos que más años ha estado sin hacer prácticamente nada. Al igual, por ejemplo, que Sacramento Kings. Más o menos lo mismo. Entonces, imaginaros esto. Un jugador que está muy bien, pero que decide por dinero irse a los Pistons o irse a los Sacramento Kings. Y de repente sigue la cosa igual. Detroit sigue igual y, por ejemplo, Sacramento sigue igual. El jugador se vería gravemente afectado por el rendimiento del equipo desde el punto de vista deportivo como desde el punto de vista comercial, mercantil. Y esto es algo que, pues bueno, refleja muy bien Reggie Jackson. Y ahora toca hablar de Miami Heat. Ya sabéis que los de South Beach ayer comentábamos que podrían estar enfocados en contratar a la Marcus Aldridge. Cuidado. Y ahora se habla de Colleen Sexton. ¿Por qué? Porque la búsqueda, por ejemplo, de Miami con Kevin Durant, ¿no? En contratar a la estrella de Brooklyn Nets. Pues claro, ahora mismo está en un limbo. No sabemos qué va a suceder. Ni siquiera descartamos que se mantenga en el mismo equipo KID. Entonces, hay que destacar que lo mismo ocurre con Norman Mitchell y Utah Jazz. Se habla de que los dos se pueden quedar. Es cierto que pueden salir traspasados, pero pasan los días, pasan las semanas y no salen. Ni uno ni otro. ¿Miami está relacionado con los dos? Sí. Sí. Pero no sale ninguno. Entonces, en este punto parece que Miami no podrá traer una nueva superestrella a South Beach este verano. Ahora podría ser el momento de considerar otras opciones de mercado. La Marcus Aldridge, por ejemplo, y Colleen Sexton. Sexton ahora mismo se encuentra actualmente en un callejón sin salida con los Cleveland Cavaliers con respecto a la extensión de su contrato. Y según el informe del periodista de la NBA, The Blizzard Report, Jack Fisher, Pat Riley y Miami podrían surgir como pretendientes para el joven de 23 años, dado su supuesto interés en Sexton. Esto lo sabemos según Dave Aukerman de Heat Nation. Y fijaros en esta parte de aquí, que es para mí la más importante. Seguía escuchando. A Pat Riley le gusta Colleen Sexton, a Pat Riley le gusta Sexton, de una persona en quien confío que sabe cosas. Esto es lo que dice Fisher. Sin embargo, un gran obstáculo se interpone en el camino, ¿no? ¿Por qué? Porque según las informaciones, Sexton quiere 20 millones de dólares por temporada en su nuevo contrato. Y los Cavaliers no han estado dispuestos a llegar tan alto. Son 20 millones. Entonces, al final Miami, pues no se ve muy claro cómo la franquicia de Pat Riley estaría dispuesta a pagar esta cantidad de dinero y recibir un golpe tan significativo en el tope salarial a cambio de conseguir a Sexton. No sé hasta qué punto estarían dispuestos a asumir todo ese tipo de riesgos. Es un jugador talentoso. Vale la pena señalar que el Gore, pues bueno, al final es un agente libre restringido. Y esto significa que incluso si Miami decide presentar una oferta por él, los Cleveland Cavaliers podrían igualarla, ¿no? Más o menos lo que ha pasado con DeAndre Ayton, Indiana Pacers y Phoenix Suns. Veremos a ver qué pasa con el jugador. Parece, según lo que se ha ido comentando las últimas semanas, últimos días, que, bueno, incluso últimos meses, ¿no? Que Colleen Sexton es como... Se ha quedado relegado a un segundo plano, sobre todo por las apariciones de Evan Mobley, Darius Garland, etcétera, etcétera. También se habla, o se comentó en su momento, por lo que yo pude ver, que la relación o la química que hay en el vestuario de Colleen Sexton con el resto de Cleveland Cavaliers no es tan buena. Bueno, Miami Heat podría enfocarse en contratar a Colleen Sexton. El problema es su contrato, lo que quiere, 20 millones por temporada. No se sabe si Miami estaría dispuesto a esto, porque, repito, sería un duro golpe a su tope salarial. Y dado que están interesados en bien Dromad Missel o bien Kevin Durant, difícil la contratación de Colleen Sexton. Pero, supuestamente, según Jack Fisher, le han dicho que a Pat Riley le gusta. Por lo tanto, Miami puede estar interesado. Y vamos directamente al tema central del vídeo. Vamos con la opinión de Skip Bayless, opinión polémica, porque en medio de todo el drama que rodea al futuro de Kevin Durant con los Nets, gran parte de la conversación ahora ha sido sobre quién tiene la culpa de causar tal desastre. Entonces, la leyenda de la NBA, Shaquille O'Neal, culpó recientemente a KD y señaló que armó una casa y debería vivir en ella, pero no lo hace. Sin embargo, para él, el alero superestrella ni siquiera está tratando de hacer que las cosas funcionen, que el proyecto de Brooklyn Nets funcione, ¿no? Después de dos años extraños, llenos de lesiones y varios problemas fuera de la cancha. Skip Bayless habló precisamente de esto y tiene una opinión diferente. ¿Por qué? Porque no estuvo de acuerdo con Shaq en algunas cosas, pero sí en otras, ¿eh? Sí en otras. Para el comentarista y locutor veterano, KD no construyó la casa de los Nets en absoluto y era simplemente un seguidor. ¿Y para quién? Para Kyrie Irving. Cuidado, cuidado. Ojo con lo que dice aquí. No creo que Kevin Durant armara esta casa en absoluto, el proyecto de Brooklyn. Es más un seguidor que un líder. Es más un seguidor que un líder. Y aquí dice que Kevin Durant cometió un gran error en su carrera siguiendo al líder equivocado en Kyrie. Y habla de personalidad más fuerte, etcétera, etcétera. Durant la mayor parte de su carrera o quizás desde que saltó a Golden State Warriors en 2016, pues bueno, el liderazgo de KD ha sido un tema importante. Ha estado muy cuestionado porque, por ejemplo, cuando estuvo en Warriors, cuando estuvo en Oklahoma, sí es cierto que era el líder, ¿no? Porque encima ganó el MVP de la temporada. Westbrook no era. Era más el escudero. Y Vaca, por ejemplo, pues era como ese tercer miembro de un hipotético Big 3. Incluso cuando estaba James Harden. Es que James Harden estaba por debajo de ser Chivaca porque James Harden era miembro de la segunda unidad de Oklahoma. Entonces, bueno, en Oklahoma sí. Pero en Golden State Warriors, a partir de ahí, a KD se le cuestiona esto. Porque obviamente el líder de los Warriors era Stephen Curry, no era Kevin Durant. Y este tema sobre el liderazgo de KD se ha cuestionado mucho. Muchos críticos a menudo enfatizan en que si bien es un gran jugador y un talento ofensivo trascendente, carece de liderazgo. Ser dueño de sí mismo fue la razón por la que también dejó los Dubs y se unió a los Nets. Y ahora todos pueden ver cómo se ha desarrollado este proyecto hasta ahora. Me acuerdo que cuando Durant abandonó Golden State, se dijo también que Kevin Durant lo que quería era liderar el proyecto. Y que Golden State, por muy bien que lo hiciese, siempre sentía que el líder iba a ser Stephen Curry. Y eso es una de las razones que empujó a Kevin Durant a irse a Brooklyn Nets. Pero claro, Skip Bayless dice esto. Dada la forma en que Kevin Durant se peleó con Skip Bayless en las últimas semanas, pues es probable también que el comentario bastante fuerte de Bayless haya venido precisamente por eso. Yo entiendo todos los comentarios a KD. Me explico. Seguramente haga un vídeo de Shaquille O'Neal y Kevin Durant porque se ha comentado que quizás Shaquille sea lo mismo que KD. Que para nada es lo mismo. Para nada es lo mismo. En absoluto. Pero sí que es cierto que lo que opino de Brooklyn Nets, para mí Kevin Durant es líder, para mí líder es, pero nunca es líder de vestuario. Para mí Kevin Durant no es líder de vestuario. Para mí no lo es. Para mí es líder dentro de la cancha. Es el que más te anota, es el que por ejemplo, bueno, pues te puede aceptar todas esas jugadas clutch, jugadas de más tensión, ¿vale? Puede tener ese tipo de responsabilidades, las puede tener, lo ha demostrado en incontables ocasiones, sí, pero no es un líder de vestuario. No es un líder como otros. No es un líder de vestuario tipo Draymond Green, tipo LeBron James. No lo es. Stephen Curry, yo tuve muchas dudas sobre Curry y su liderazgo, no en cuanto a la cancha, sino en cuanto al vestuario. Y es algo que me ha callado la boca, y lo reconozco, este año. Para mí este año ha sido el año donde Stephen Curry ha sido más líder de vestuario que nunca. Cuando, por ejemplo, pues lo que os he dicho muchas veces, ¿no? Cuando Jordan Paul, por ejemplo, no estaba dando lo que tenía que dar, salía él en rueda de prensa ahí, palito, no te relajes. Palito a tal, palito a cual. Cuando Draymond Green estaba lesionado, Stephen Curry quería más de sus compañeros, salía en rueda de prensa ahí, ponía las cosas claras. He dado un golpe al micro. Ponía las cosas claras. Eso es lo importante. Y eso es ser un líder de vestuario. Ser un líder dentro de la cancha, anotar 30 puntos y liderar a tu equipo en puntuación es muy bueno y es muy importante. Pero también tienes que ser líder de vestuario. Y tienes que salir ahí en rueda de prensa y defender lo que tengas que defender y criticar lo que tengas que criticar. Y si tienes que meter un palo, lo tienes que meter. Independientemente de a tu compañero si le sienta bien o si le sienta mal, da exactamente igual. Porque eso es lo que implica ser compañero de equipo y es lo que implica ser líder de equipo y liderar un equipo. Que puede, puede que algún compañero le siente mal. Pero tú tienes que estar ahí y como líder destacar lo que ves bien y lo que ves mal. Y si necesitas exigir más, lo exiges. Y Stephen Curry lo ha hecho este año. Kevin Durant no lo veo en ningún momento. No lo veo. No veo absolutamente que haya hablado sobre el tema de James Harden. No veo que haya hablado sobre el tema de Kyrie Irving. Simplemente cuando hemos visto algo de Kyrie o lo que sea, se ha lavado las manos. Ha dicho, oye, yo en este tema ni me meto ni nada y ya está. Kevin Durant es muy buen jugador. Es buenísimo. Es de los mejores de la NBA. Pero como líder de vestuario nunca, nunca, jamás ha demostrado nada. Para mí no ha demostrado nada. Entonces, creo, creo que en este sentido sí que tiene algo de razón Skip Bayliss. Sí que tiene razón. A lo mejor no es que haya seguido a Kyrie Irving. Y no lo opino tanto así, pero sí que es cierto que no es un líder de vestuario. No lo es. No lo es. Sé que hay muchos, no opinaréis igual. No sé. Ponerme lo que opinéis aquí abajo. ¿Es líder o no es líder Kevin Durant? ¿Opinéis como Skip Bayliss? Opinarme sobre el interés de Miami Heat en Colin Sexton. ¿Lo ficharías? Y también comentarme las declaraciones de Ray Jackson. Like, subscribe, como siempre os digo para agrandar mucho más la familia. Espero que os haya gustado todo. Y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Basketball. ¡Chao! ¡Suscríbete!